¡Adiós, Gidget! ¡Hola, Max! ¡Hola, Gidget! ¿Tienes planes para hoy? Sí, muchas, muchas cosas importantes, Gidget. Tengo muchos planes. Me sentaré aquí a esperar a que Katie vuelva. Ah, eso se oye emocionante. Bueno, mejor no te interrumpo. Yo también tengo un día muy ocupado. Aquí tienes. Hasta luego, Chloe. ¡Adiós, Mel! ¡Adiós, Sweet Pea! ¡Hasta pronto, Chino! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, Chino! ¡Adiós, Chino! ¡Adiós, Chino! ¡Adiós, Chino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!